Los empresarios dicen que básicamente que no tiene un acotamiento definido para que el empresario, el empleador, diga bueno yo puedo apoyar a la familia pero dime por cuánto tiempo o dime de qué forma o si va a haber algún fondo o si va a haber un complemento del seguro social o del gobierno en sí. Entonces esta plática o sea estos temas los conversamos muy ampliamente con el mayor respeto con los empresarios en Torreón y avanzamos mucho porque primero ellos se desahogaron, hablaron prácticamente todos los cerca de 30 empresarios que estuvieron ahí con nosotros y quedamos de que en la próxima reunión tendríamos ya un orden un poquito más claro de los temas específicos que quieren hablar. que discutamos y nosotros dijimos bueno pues toda ley no es perfecta, no es definitiva, la podemos revisar, la podemos enriquecer de modo que estamos en la mejor disposición de seguirlos escuchando. Con la cámara de Gerardo López Pará se informó Eduardo Sarabia.